Bueno pues hay chismesito, hay contexto en esta ocasión alrededor de justamente Liz Herón y de Mónica Escobedo ya que pues tal parece que decidieron exponer a unos pues como llamarlo para que no se enoje al señor YouTube pues gente que está insistente, insistente, insistente ¿no? O hombres que están insistentes pues justamente con estas damas, en el caso de Liz no dijo nombres pero en el de Mónica si soltó un nombre, si le podemos poner cara a esta acusación, no digo que estén relacionadas simple y sencillamente que pues cayeron estas dos notas y pues dije pues tratándose de lo mismo pues hay que juntarlas porque si subo dos pues le vamos a enojar al señor YouTube de hablar tanto de este tipo de personas, ojo obviamente todo bajo la presunción de inocencia porque pues ante la ley me parece que no hay nada marcado en contra de estas personas, vamos a ver directamente que fue lo primero que dijo Luis, Luis, Liz perdón, vamos a ver, aquí está, aquí se supone que la estamos viendo completamente en pantalla, bueno esta no es Liz, pero. Entonces yo siempre me quedaba hasta cuatro o cinco de la mañana en ese bar para que bajara la tarifa del Uber y yo poderme regresar, o sea, ¿te vas a regresar tú sola? No, pues yo vivo por donde tú, mejor nos vamos juntos, te acompaño, regresas bien y tallereamos en el camino y yo, o sea, si. Tallereamos en el camino, o sea, también, pues sí se me hace muy tonta la mentira, por así decirlo de parte de la persona, no digo que, o sea, se me hace muy obvio pues que querían intentar algo más y pues con qué descaro lo están haciendo ellos. Me dices blanco, es blanco, nos subimos, todo bien y a los seis, siete minutos ya siento la tensión en todo, ¿no? O sea, ya siento que ya estaba yo acorralada en un Uber. Yo en mi modo de supervivencia fue, lo único que necesito hacer es llegar a mi casa, o sea, lo único que necesito es llegar a salvo a mi casa. Sí, pues ahí comentan, ay, ya me salí, pero bueno, es lo que comenta en ese momento, ¿no? Que sintió un miedo bastante fuerte, una tensión bastante fuerte, pues por parte de esta persona que le dijo, Ah, vamos a tallerear, por lo que entiendo citaron supuestamente para tallerear algunos chistes, que es muy común que cuando las chavas van iniciando en el stand-up, pues no falta el clásico chico de, pues yo te ayudo a tallerear, te enseño. Yo creo que en todas las áreas, ¿no? Lamentablemente, no lo estoy justificando, por el contrario, lamentablemente en todas las áreas no falta el compañero de trabajo. Ah, eres nueva, no te preocupes, yo te enseño. Saliando al trabajo, te voy platicando. Y pues justamente Liz dice que tiene este, pues, no tenía, no sé, no sé si lo siga teniendo, pero tiene este detalle de que no sabe decir que no. Inclusive en los comentarios, pues estaban diciendo de que Liz, tú no cometiste un error, al contrario, lo único que tienes que hacer es aprender a decir que no. Y demás, como que la gente la estaba apoyando a que simple y sencillamente estuvo en esa situación donde se sentía acorralada, obligada a estar con alguien en un Uber, pues por culpa de no decirle que no, porque pues sí, sí está raro que te, o sea, todavía lo de te enseño a tallerear, pues puede ser de compas, ¿no? No puede ser de amigos, igual puedes conectar de que, ah, yo conozco un open mic y así, pues supongo yo que es razonable ya lo de te invito un trago, vamos a otro lugar a seguir tomando. Pues este, o sea, como que ya llegar a altas horas de la noche, pues seguramente, pues sí, ya ahí fue como que foquito rojo, red flag, pon atención Liz, pero pues ella decidió confiar en esta persona que pues tal parecer, tal parece que pues buscaba otras intenciones con Liz, acompañándola a las cuatro de la mañana a su casa, no dicen nombres, por ahí en los comentarios estaba mencionando mucho a un comediante que no tiene cabello, que ya ha sido mencionado aquí y que pues tiene su antecedente público de haber, de haberse sobrepasado con una persona diciendo, ay, enseña a meditar y demás, y pues resultó que le quería enseñar otra cosa, pero pues como no dijo nombres, como no dio pistas, pues sería muy fuerte, digamos, acuñarle ese otro pecado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué también dijo Mónica Loza, les repito, no están hablando de la misma persona, aclaro y reafirmo, no están hablando de la misma persona, porque Liz no dijo nombres ni dio pistas, pero pues a Mónica Loza, perdón, Mónica Loza, la que se peleó con Franco, Mónica Escobedo, perdón, perdón, vamos a ver qué fue lo que dijo. El primero sería Juan Pablo Valdés, porque es uno de los comediantes más acosadores que ha tenido la historia del estando, es una persona que abusa mucho de su poder, ha abusado de varias chavas, obviamente yo ahorita, pues no, 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 no lo voy a decir porque cada quien sabrá cuando, cuando habla de eso, pero es un güey muy perverso, es un güey. Y pues ya de ahí sigue diciendo insultos alrededor de este comediante que lo busqué, según yo no está tan activo actualmente, no sé, ya me corregirán, alguno dirá, ah, tiene tal podcast y tú no sabes, maldito inculto, cosas así, ¿no? Pero pues lo que más destaca, pues es que tuvo su especial en Comedy Central, por lo que veo justamente, pues a pesar de que no está tan activo en las redes, pues sí tiene varias presentaciones y pues aquí podemos ver cómo Mónica Escobedo, pues lo acusa de cosas bastante, bastante fuertes, bastante densas y pues justamente como ella dice, no le tocó a ella, pero pues justamente ya le tocará a las personas que pues lo acusen. Yo siempre he visto un debate al respecto porque justamente he visto que muchas personas dicen de que no, es que si tú sabes que esa persona hizo algo malo y no lo dices, lo estás encubriendo, no, no lo quemas públicamente porque por ejemplo ahorita tira esta piedra y dice, ah, pero pues que ellas, ellas digan, ¿no? O sea, no, no estás diciendo qué fue lo que hizo. Si digamos, si ya lo estás exponiendo al escrutinio público, pues también di bajo qué cargos lo estás haciendo, ¿no? Pero pues justamente, pues muchos otros dicen, no, es que hay que tener respecto por las víctimas, si la víctima no lo quiere hablar, si la víctima, pues digamos, tal vez le traiga problemas con la familia, problemas con la pareja, el hecho de que pues haga público que tal comediante le hizo tal cosa, pues justamente como que dice, no, está bien, está bien, que nada más diga el nombre del culpable y ya ahí termina. Pero pues te repito, tal vez sí, no estaría de mal si ya lo vamos a exponer públicamente, pues hay que saber por qué, ¿no? O sea, igual no, no, no es queja ni mucho menos, pero pues estaría bien saber qué fue lo que hizo, pues un punto, no a quién, no cuándo, así como para no dar pistas. Pero pues entiendo que tal vez lo hizo con el argumento de que seguramente la víctima, la supuesta víctima de esta persona lo va a ver y pues le puede traer feos recuerdos, le puede revivir traumas y cosas así, pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto. Yo la verdad no, no, no pongo en duda nada de esto, yo siento que es muy común que ocurren este tipo de cosas en todos los gremios y peor en el stand-up. Obviamente ahorita pues se dice un nombre, no sabemos, no nos consta, no lo conocemos, pero pues de que es un hecho de que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Como comentó Liz, de que me dijo te acompaño a tu casa a las 4 de la mañana, pues hay veces que hay que decir que no, que hay que cuidarnos. O sea, en un mundo ideal, qué chido sería poder salir libres a todos lados, tanto como mujer, como hombre, sobre todo como mujer, porque el mundo está horrible. Entonces pues simple y sencillamente hay que saber cuidarse, hay que saber por qué cae en oír, a qué amistad no acercarse y demás situaciones. O sea, yo siento que ya no estamos en otros tiempos de confiar libre, de confiar ciegamente y demás. Pero pues creo que cantimbló mucho ahí, pero espero que se haya entendido mi punto. O sea, en pocas palabras entiendo que todos somos libres de circular por donde queramos. Nadie tiene que estar expuesto más que otra persona, pero pues en nuestro México lindo y querido, lamentablemente, en el mundo en general, pero sobre todo en México, pues nos exponemos a que, pues en el peor de los casos, alguien nos acompaña en el taxi. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues imagínense, no pueden ser cosas bastante densas, bastante fuertes. Hay muchas personas que no han llegado a su casa, pero pues bueno, ya me estoy poniendo muy denso y no quiero hablar más al respecto. Ya me dejarás tu opinión en los comentarios. Y sin más que decir, yo les pido el video, no sin antes, agradecer a los miembros del canal JP Cadenas, MGL Muba, Artur Herrera, Zeto 3214 y Alexis Bujoli, LDF, Ana Dávalos. Muchísimas, muchísimas gracias por financiar, por apoyar este canal. Y tú también puedes salir saludado si te suscribes a los miembros del canal. Nada más. Régime de hoy. Gracias. 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 Gracias.